Analizar la actividad de una ciudad a través de la participación de los ciudadanos en las redes sociales es lo que mide U-Tool, la herramienta que han desarrollado investigadores del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universitat Politécnica de València. Lo que hace la herramienta es ofrecer dos tipos de visualizaciones de la actividad, una de ellas que es más convencional, que es simplemente la acumulación de tweets geoposicionados en la ciudad y otra que lo que hacemos es un cálculo por medio de una fórmula de potencial gravitatorio utilizando los tweets. Se ha utilizado Twitter porque es la red social cuyos datos son públicos. Así traducen estos datos en un mapa de contorno de actividad. Consiguen el potencial gravitatorio que es una medida que indica los puntos de atracción de la ciudad. U-Tool permite conocer en tiempo real los desplazamientos de grandes masas de gente en la ciudad y ayuda a detectar los puntos de interés de la ciudad a partir de la actividad de la ciudadanía en Twitter. Los datos se han integrado en la plataforma FIWARE del Ayuntamiento de Valencia. Esta herramienta se ha desarrollado con financiación de la Cátedra Telefónica de la UPV. Nace como un modelo gratuito cuando se trata de analizar un número limitado de datos, pero con intención de su comercialización cuando se pretenda estudiar un volumen elevado de datos. Si alguien quiere utilizarla por completo y hacer un análisis más exhaustivo, ahí sí que habría otras formas de, no sé, pagando una cantidad mensual o anual, tener acceso a más información. En un futuro estos datos se incluirán en el portal de transparencia y datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia y podría aplicarse a otras redes sociales como Instagram o Facebook. YouTube puede servir para analizar las concentraciones de personas y así mejorar en tiempo real servicios municipales como transporte, recogida de basuras o control de los semáforos. También tiene una vertiente empresarial por conocer puntos de mayor tránsito en la ciudad interesante a la hora de abrir un negocio o poner una valla publicitaria en un punto. Por ejemplo, permitiría predecir los posibles impactos de un anuncio.